Música Estamos en el estudio en Usaquén en el CAT Studio donde estoy trabajando aquí hace tres años Mi proyecto Siete Sueños lo he estado abordando hace más de diez años después que sufrí una evolución de una etapa muy densa y a propósito de una exposición que estuve en México traté de hacer un cambio en mi obra y resultó Siete Sueños después de haber hecho un trabajo de introspección en mi barrio Miraflores en Lima Bueno, yo soy Carlos Reyes de Usaquén y he vivido veinticinco años en Usaquén tratando de hacer como un castillo de arte, de artesanía de gastronomías de muchas cosas que de pronto es lo que forma nuestro mundo ahorita Bueno, cuando conocí a CAT lo vi como un señor grandote que invadió el espacio pero lo que más me aterró fue cuando invadió el espacio con una cantidad de gatos como 30 mil gatos que llegaron aquí al taller y pues este taller ha sido como la galería de Usaquén Pues en los tres años que lleva acá esto que era un hueco lo convirtió en sitios probablemente de tertulia de buena comida de buena pintura y de momentos amenos Bueno, pues la experiencia desde que estoy acá trabajando con el maestro José Antonio ha sido muy nutritiva en todos los aspectos de mi vida tanto en la parte personal en la parte social en la parte artística viendo cada uno de esos aspectos siento y noto que he crecido bastante de una u otra forma a conciencia y otras veces inconscientemente por manejos que da el maestro en medio de nuestra labor diaria todo ha sido una experiencia totalmente de crecimiento y bien agradecido estoy con la vida que me haya puesto en esta situación y para estar pasando estas páginas de esta historia Luego de tres años con mucha pena con mucha nostalgia tengo que dejar Usaquén hay muy buenos proyectos en Lima se están generando muchos espacios para mis proyectos y con mucha pena tengo que dejar este espacio y migrar nuevamente regresar de nuevo a Lima dejo muy buenos amigos dejo muy buenas experiencias dejo una muy buena etapa en mi trabajo he visto evolución estos tres años y espero que esto no se detenga 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 y espero que esto no se detenga Amén.